Un saludo muy especial a todos y muchas gracias por estar aquí hoy. Señor Presidente de la República, doctor Iván Duque. Mis hijos, Viviana y José María y Juan Daniel, que no se encuentra aquí hoy. Mi familia, mis amigos. Señor Presidente del Congreso, doctor Lidio García, gracias por estar aquí. Margarita Cabello, igualmente, Diego Molano, María Paula Correa. Con quien hemos trabajado no solamente en este gobierno, sino en anteriores. El viceministro de Agenda Legislativa, de Relaciones Legislativas, el doctor Daniel Palacios, que también se encuentra aquí. Con quien, estoy segura, haremos una gran labor. Alcalde de Cartagena, William Dow. ¿Cómo está? Bienvenido, la primera dama. A todos ustedes, congresistas, con los que seguramente nos tocará trabajar muy, muy de cerca. Y, además, crear unas relaciones mucho más cercanas con el gobierno, así como con los territorios. También veo aquí al gobernador Vicente Blel, a quien le extiendo un caluroso saludo. A todos ustedes, a los medios, a todos, un gran saludo afectuoso. Señor presidente, usted cambió mi vida el día que me llamó para que fuera su jefe de debate. Toda mi vida agradeceré su gesto. Venía atravesando un momento difícil en mi vida y usted me tuvo en cuenta desde el principio. Comenzamos las giras por Colombia. Pocos los reconocían. Comenzaron los foros del Centro Democrático, donde usted demostró su conocimiento del país con mucha claridad, su problemática y las posibles soluciones. Así lo sintió Colombia cuando usted fue escogido por encuestas como el candidato oficial del Centro Democrático. Comenzaron los debates con los demás candidatos a la presidencia y usted comenzó a crecer. Sus respuestas, acertadas, sensatas, con mucho equilibrio y con promesas cumplibles, enamoraron a Colombia. Fue elegido con la mayor votación que haya tenido presidente alguno en la historia. Tuve el honor de ser designada ministra de Trabajo. Ha sido una gran experiencia, una gran oportunidad. Trabajamos y tuvimos, como usted mencionó, muchos logros que no voy a volver a repetir, pero gracias, presidente, por reconocer esos logros que además yo sé que hacen una diferencia en la vida del trabajador y del empresario. Hoy me posesiono como suministra del interior. Gracias por su confianza. Tengo claro el reto que significa este ministerio, que maneja temas de alta importancia para la estabilidad social del país. Cuente con mi compromiso en el tema de líderes, defensores de derechos humanos, todo el tema de prevención y protección, a los homicidios, a la violencia, la agenda legislativa, el trabajo con las bancadas de gobierno. Las organizaciones de acción comunal, el Fonsecón, la consulta previa, las protestas, los paros, la gran conversación nacional, la paz con legalidad, los acuerdos indígenas y afros, la dirección de riesgos, entre otros. A mis hijos, a mis adorados nietos, Antonella, Luca y Micaela, a mis hermanas y sobrinos, gracias por su apoyo, su paciencia y por permitir usar muchas veces el tiempo que les corresponde, que les pertenece, por mi trabajo por Colombia. Ustedes son mi vida entera, a mi papá y a mi mamá, desde el cielo les pido que me iluminen y sepan que estoy cumpliendo mis sueños. No puedo dejar de mencionar a dos personas muy significativas en mi vida, Álvaro Uribe y Enrique Peñalosa. Ellos también confiaron en mí, me apoyaron abriéndome muchas puertas para mi vida laboral, siempre sembrados en mi corazón. A mi equipo, gracias por lograr resultados, por trabajar conmigo de la mano. Sin ustedes, nada hubiera sido posible. Jime, Pau, Andre, Daniel, gracias, porque durante muchos años me han ayudado muchísimo en mi trabajo. Prisi, todo mi amor para ti. A usted, presidente, todo mi agradecimiento, así como a su señora María Juliana y sus niños Luciana, Matías y Eloisa. Y me voy a tomar un tiempo para contarles dos anécdotas de los niños del presidente cuando estábamos en campaña. La primera, Eloisa, su hijita que tenía en esa época como cuatro añitos, ¿verdad, presidente? Él la llamaba todos los días a saludarla varias veces al día. Y todas las veces que él la llamaba, en enero, en febrero, en marzo, abril, octubre, diciembre, en cualquier mes, ella le decía, papá, ¿cuándo vamos a comprar los regalos de Navidad? Papá, mis regalos de Navidad, papá. Y su papá le contestaba, mi amor, seguro vamos este domingo a Pepe Ganga. Seguro, mi amor, vamos este domingo a Pepe Ganga. Pero yo me di cuenta que durante año y medio no fueron a Pepe Ganga, porque ella insistía, papá, mis regalos. Y el otro, que es maravillosa, es de Matías y su inteligencia. El presidente, en un discurso público, en donde estaban los niños acompañándolo, dijo, y aquí se acabará la mermelada en este país, no habrá más mermelada para nadie. Y el niño ha comenzado a llorar y a decir, pero si a mí me gusta la mermelada, pero si yo todas las mañanas desayuno con mermelada, a mí me gusta la mermelada de fresa, ¿por qué me la van a quitar mi papá ahora? ¿Por qué me la va a quitar? Entonces, imagínense lo que eso fue durante la campaña. Fue una campaña muy feliz, llena, como usted dice, de adversidades, pero también llena de mucha alegría. Cuente con mi compromiso, mi lealtad y todas las ganas de cumplir sus expectativas y las de Colombia. Gracias, señor presidente. Lo quiero, lo respeto y lo admiro.